Bienvenida Lupita, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias, buen día para todos, para todas, para ustedes. Un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias. Y era por la invitación a todas las personas que son parte de este proyecto de formación, nuestras voces cuentan. Y pues muchas gracias por invitarme y por hacer partícipe a este colectivo de Radio Nandía para que a través de mi persona podamos compartir una semblanza de lo que hemos realizado. Y hoy con este tema que nos convoca, las radios comunitarias, como espacios para fortalecer la participación política y electoral de las mujeres indígenas. Les confieso que estaba un poco temerosa porque el tema de participación política es muy amplio, ha tenido muchas, muchas sumas los últimos años en cuanto a la legislación que se ha aprobado. Y eso pues nos coloca en el, en el tema de que tenemos que estar actualizadas, actualizados y manejar toda la terminología. Pero lo que pretendo es compartirles básicamente nuestra experiencia en la radio, cómo hemos, cómo la hemos vivido y cómo hemos estado construyendo este proyecto que para nosotros ha sido fundamental. Y me baso como en tres momentos que yo espero que pueda cumplir con la expectativa de este foro, de este espacio, y qué tiene que ver con nuestra historia misma, nuestro contexto actual, y qué sigue después de, de, pues de estos momentos históricos que nuestra comunidad mazateca ha vivido en, en los últimos años, ¿no? Si me ayudan con la siguiente lámina. Bueno, Mazatlán Villa de Flores es una comunidad mazateca que se autodomina como Naxinanda en lengua propia. Ahí les voy a dejar la lámina, pero quiero platicárselos. La ubicación misma que tenemos aquí en Mazatlán nos ha permitido como posicionar nuestro proyecto de radio, dado que estamos en una zona montañosa donde cruza el ángulo de Veracruz y Puebla. Y eso justamente nos permitió hace ya casi 20 años tener, pues, este campo libre, digamos, para operar nuestro proyecto de radio. Y nada más para contextualizar dónde estamos, es una zona montañosa en la que está integrado este municipio, es un municipio mazateco que se integra por 63 comunidades, en una extensión territorial de 137 kilómetros al noreste de la capital. Su población originaria de hablantes mazatecos, la mayoría somos mujeres, 51% somos mujeres, 49% son hombres, incluidos todas las edades, el 80% de la población habla su idioma mazateco, y en 2002 nació Radio Nandía como un proyecto comunicativo de la Asamblea Comunitaria Mazateca. Nandía es un vocablo de la lengua naxinanda que se puede interpretar como el lugar donde nos concentramos, el punto de encuentro, el centro, por decirlo de manera más literal, ¿no? Y antes de irnos como al tema central, estamos escuchando las campanas porque seguramente hoy están anunciando un difunto, algo por ahí. Espero que no interrumpa mucho porque a mí se me está interrumpiendo, pero vamos adelante. Bueno, avanzamos con las diapositivas, por favor. Un poco sobre la memoria histórica de naxinanda, por allá en el año del 91, la comunidad bajo esta situación o este marco político que había en su momento sobre la libre determinación y la autonomía, naxinanda se levantó en pie de lucha en este año, después de que se acumuló un régimen donde el poder municipal, caciquil, simpatizantes del PRI, que sometía sobre todo a las mujeres con cobros de multas y violencia extrema. Yo aquí recuerdo un poquito que en algunas entrevistas o en algunos testimonios que las compañeras nos han aportado, por ejemplo, las mujeres viudas que no tenían su compañero de vida que tendría que participar en las faenas, pues a estas mujeres viudas se les cobraban cuotas muy altas y quien no podía pagar dinero, porque ahí este poder caciquil antes del 91 exigía cobras en dinero en efectivo, que las mujeres viudas muchas veces no tenían recursos y entonces el castigo al que eran sometidas era que les quitaban su metate y sus utensilios de cocina con los que ellas procuraron los alimentos de la familia. Ese es un caso, por ejemplo, de cómo, por qué digo yo, que sometían a las mujeres a una violencia extrema. Y otras situaciones más que, pues, por ahora no es motivo de hablarlas, pero ese es un ejemplo de cómo este poder caciquil mantenía sometida a la comunidad, ¿no? Después, bajo todas estas situaciones de vida, la comunidad recuperó su poder instalando a su asamblea, a su asamblea comunitaria mazateca quien derrocó al priismo local y nombró a sus autoridades propias en el 92. En este lapso, obviamente, la comunidad no solamente en lo local, sino a nivel estatal, fue un foco de atención por parte del gobierno del estado de ese año, porque la comunidad en principio siempre era considerada como una zona de refugio, una zona de castigo para funcionarios. Entonces, y era como un, bueno, hoy en día, me atrevo a decirlo, se considera como un laboratorio político. Entonces, al estar esta comunidad levantada, digamos, para recuperar su poder político municipal, pues, obviamente, era una, causaba incomodidad al gobierno, al gobernador de ese año. Y después, pues, fue todo un proceso de, pues, de emporedamiento, no solamente de toda la comunidad, sino de hombres y mujeres tuvieron que salir a marchar a las calles de Ciudad de México, a la Ciudad de Oaxaca. Por ahí, a lo mejor recordaremos cómo las comunidades se tuvieron que manifestar en enormes marchas a la Ciudad de México, porque al estar en la comunidad en un estado de constante sitiamiento por parte del Estado mexicano, pues, eso de alguna manera obligaba a que tendrían que salir las personas hacia otras instancias de la Ciudad de México para exigir justamente la atención y de, pues, el respeto sobre todo a la autonomía, ¿no? Bajo este, perdón, este esquema de, pues, de vida comunitaria, ¿no? La siguiente. Y Nashinanda, como les decía, pues, refrenda en este contexto político que se vivía en nuestro país en estos años, entre el 92, 93, 94, recordaremos cómo el Ejército Zapatista, pues, colocó, logró colocar en las, en la agenda nacional, pues, justo todas estas demandas de las comunidades indígenas. Y Nashinanda, como tal, refrenda su lucha local participando activamente en el Congreso Nacional Indígena, en las actividades convocadas por el STLN. Muchas compañías que hoy en día ya están retiradas, pues, recuerdan estos momentos de cómo se tenían que desplazar desde Mazatlán, Vía de Flores, hasta las comunidades zapatistas para participar en las actividades que justamente convocaba el STLN, el CNI, y todo este, pues, toda esta conglomeración de comunidades que se sumaron a la lucha por la reivindicación de los pueblos indígenas de México, ¿no? Suscribe Nashinanda, suscribe los Acuerdos de San Andrés, se retoma el proceso de organización colectiva para encaminar las gestiones como ayuntamiento indígena, y propone proyectos productivos, educativos, de infraestructura, de salud comunitaria, y aquí surge la radio, ¿no? No quería dejar pasar este momento, regresamos un ratito, no quería dejar pasar este momento porque es parte de la memoria política de lucha, ahí las fotos, si ustedes pueden observar, las dos fotos son de aquí de Mazatlán y de Flores, una, la que está arriba y donde viene la manta de STLN, fue la marcha que hicieron los hermanos y hermanas zapatistas en todo el país, y Mazatlán lo recibió, y la fotografía de abajo es cómo las mujeres se encontraron o se reencontraron en identidad y en ducha con las hermanas zapatistas. Entonces, esos momentos son claves para lo que viene después. Avanzamos, por favor. Y, pues, toda esta memoria de las mujeres y su intervención en la vida política comunitaria, pues, para la comunidad reciente, porque del 92 a estos años, pues, hemos observado tres, cuatro generaciones, cuando mucho, de cómo cambió la vida política comunitaria después de vivir en esta opresión partidista, y cómo a partir de la organización colectiva, de la organización social colectiva, para recuperar este poder municipal, pues, empiezan a lograr cosas, ¿no? Y de esta manera, las mujeres fueron clave para este proceso comunitario. ¿Cómo participaban? Bueno, desde su rol natural en la comunidad, ¿no? Aportaban su fuerza de trabajo en el movimiento de resistencia. La histórica Casa Azul, que es una casa comunitaria que ahora no está en funciones, concentraba a las mujeres de las localidades cercanas. Recordamos que les decía que Mazatlán Villa de Flores se integra por 63 localidades que están dispersas en un territorio donde algunas caminan desde 15 minutos, media hora, tres horas, hasta seis horas, para llegar a la cabecera municipal. Entonces, este lugar fungió como un espacio de encuentro para, pues, deliberar, intercambiar ideas, pero también para posicionar el trabajo de las mujeres, aunque no de manera, ¿cómo se puede decir? No de manera como mujeres, sino era la comunidad al lado de las mujeres y los hombres y niños y todos los que participaron, ¿no? Cumplían las labores de ser vigilantes, silenciosas, el correo de voz sobre los acuerdos y acciones que emprendía la asamblea, y participaron con voz y voto en las asambleas generales, en las cuales fueron, pues, fundamentales para mantener el movimiento. Esto es lo que en la memoria de las compañeras existe. Avanzamos. Y después de todo este proceso viene la siguiente lámina, por favor. Chuné, que es la manera en cómo el... Ahí, ahí está bien. Chuné, que es como... En la lengua mazateca, Chuné es mujer, Yanchín, Chuné, Yanchín, las mujeres en la política. En el 96, el Congreso del Estado decretó que por fin las autoridades municipales de Mazatlán, Día de Flores, podrían elegir a sus autoridades bajo el régimen del derecho consuetudinario. En este momento, la mujer participó y definió este proceso electoral en el que fue masivo, en el que toda la comunidad salió a votar en la asamblea. A nivel nacional fue el primer municipio que contó con su padrón comunitario electoral. Incluso tenían su credencial avalada por el Instituto Nacional Electoral que contaba con 1.500 electores en este padrón de 4.000 y en donde se notaba fuerte, pues, por supuesto, la participación de las mujeres. En este proceso también se fortalecieron y se reorientaron diferencias entre familias porque al vivir un conflicto interno, por decirlo así, pues, hubo, indudablemente, hubo conflicto entre familias porque algunas simpatizaban con esta idea de la asamblea comunitaria, algunas otras estaban al margen, algunas otras eran, pues, eran parte de este proceso del poder casi quipriista y fue también un momento muy, muy difícil en las comunidades de aquí de Mazatlán. Pues, a nivel comunidad, se participó en las discusiones de los asuntos públicos entre 2002 y 2004. Se eligió a la primera autoridad mujer con cargo como una categoría de autoridad, no como regidora, sino como esta categoría que le otorgan las comunidades de ser su autoridad, ¿no? Ahí está la foto de la compañera Antonia Hernández Castillo, quien fue nombrada por primera vez y en estos cargos de elección y de representación municipal. Avanzamos con la siguiente lámina, por favor. Y, pues, nos vamos a Chuné como mujer gobernante. Creo que es una anterior. Chuné, la siguiente, creo. Ahí, ahí está. Chuné es la mujer gobernante, Yanchi, ¿no? Mujeres. Ahí está un poquito el desglose lingüístico. Yo no soy lingüista, pero nos ayudaron aquí los compañeros para que pudiéramos tener una idea de cómo se interpreta en español y en mazateco. La anterior, ¿me dejas eso ahí? Chuné, que es mujer. Chuné, mi dueña. Yanchi, que es mujeres. Y se asemeja, en alguna sesión hacíamos esta descripción de ya la analogía, ¿no? O como desmenuzar la palabra. Entonces, encontrábamos algo así como que en Yanchi, las mujeres, es como ese conjunto de la naturaleza a través de los árboles que nos dan la fuerza, ¿no? Ya la sedora, ¿no? Nosotras. Como ese árbol fuerte que tiene raíces, esa era como la idea que se manifestaba. Y en el pensamiento colectivo, pues la mujer mazateca es sagrada, representa la fuente de la vida. Chuné y Ney, que es una deidad de la abundancia. Hay un mito ahí muy interesante de cómo Chuné y Ney fue quien repartió la bonanza y las bondades de los bienes aquí en la comunidad. Eso será motivo de otra plática. Pues hay mitos, leyendas, les decía, en la actualidad, pues cumplen roles específicos que emanan de acuerdos comunes. La mujer transmite conocimientos comunes, la herbolaria, el idioma, la agricultura, la agricultura, los sueños, ¿no? Este, seguimos con la siguiente, por favor. Pero también no podemos dejar pasar el hecho de que todo esto, esta memoria política, se ha visto trastocada porque esto que yo les estoy narrando funcionó bien hasta el año 94, que fue cuando terminaron las autoridades municipales que estamos viendo. Sin embargo, es importante decirles que el sistema de partidos nunca ha estado contento. Esta estructura que es parte del Estado mexicano, pues se ha visto demeritada, ha visto trastocada sus intereses y indiscutiblemente hubieron situaciones muy difíciles después del año 94, 95, 96, cuando viene el gobernador Ulises Ruiz, recordaremos ahí el capítulo de la capital oaxaqueña en el que hubo una represión muy fuerte al magisterio. Entonces, inevitablemente trastocó la vida comunitaria y a partir de entonces también hubo un movimiento aquí de pulverización, le llamo yo a la asamblea comunitaria. Y bueno, después de varios años también de resistencia en este último periodo, en los últimos años, en 2019, la asamblea comunitaria recupera ese poder, ese poder municipal, ¿no? Y bueno, entonces, en todo este entramado, ¿cómo miro yo como comunicadora, como partícipe de este proceso histórico que indudablemente está ligado a la radio y que tiene que ver con este tema que hoy nos convoca, que es el de la participación, o cómo cómo las radios comunitarias promueven o fortalecen la participación política de las mujeres, ¿no? Y si nos vamos un poquito como a mirar estos tres momentos que yo anoto en esta lámina, que cómo participamos las mujeres en México, ¿no? Bueno, primero, pues a través de las estructuras del gobierno, que ya eso está establecido en el sistema, en el sistema político mexicano, tenemos un sistema comunitario que hoy en día, pues en Oaxaca, por lo menos, el sistema normativo indígena, con sus propios conflictos, quiero decirlo, pues está instalado en más de cuatrocientos municipios en Oaxaca, Mazatlán, Millade Flores es uno de ellos, a partir de mil novecientos noventa y seis, y la otra forma es la constitucional a través de, obviamente, los partidos políticos, ¿no? El segundo momento o el segundo ámbito de cómo participamos las mujeres son los cargos de representación política a través del sistema de partidos en el que cada estado cuenta con la legislación en materia, y el tercer momento que en el que por lo menos muchas compañeras nos hemos visto reflejadas es en el de movimientos sociales, indiscutiblemente México, Oaxaca, tiene un sinnúmero de experiencias de cómo las mujeres indígenas nos hemos organizado y hemos propuesto pues no solamente demandas, sino acciones alternativas, se han propuesto cambios en las que pues hoy en día podemos decir vamos avanzando unos pasitos, ¿no? en el otro movimiento de comunicadoras indígenas que es en el que yo me identifico y hay otros más con agendas específicas. Entonces, estas tres formas de, o estos tres ámbitos en los que las compañeras podemos participar y obviamente si partimos como de lo local a lo a lo nacional en nuestra participación en Mazatlán Vía de Flores pues ha sido básicamente en el ámbito comunitario y hasta ahora pues en el de movimientos sociales. Hay otras compañeras de la región en la región aquí de la Mazateca o la región Cañada como se identifica en Oaxaca que ya han arribado a través del sistema este partidos políticos a tener cargos de diputadas federales, diputadas locales y bueno, entonces este así es como hemos estado digamos que mirando de la participación política de las mujeres. Avanzamos con la siguiente lámina por favor y este pues aquí hay unas fotos como de que reflejan este ámbito están las con la foto de en el extremo superior en el extremo inferior para ustedes derecho quizá están las compañeras que hoy son las autoridades municipales en su lado derecho están las compañeras mazatecas que son Irma Juan Carlos y Elisa Cepeda quienes recientemente fueron diputadas tanto federal como local y está la compañera bueno estamos las compañeras comunicadoras mazatecas y la compañera este es una compañera que participó en la radio a través de un programa que se emitía desde el Estado de México en Chico avanzamos por favor con la siguiente lámina y por ahí me van diciendo del tiempo por favor porque este a lo mejor este vas muy bien Lupita vas un poquito llevas muy buen tiempo muy bien bueno muchas gracias bueno entonces continuamos aquí con los ámbitos de participación política que es un poquito lo que les retrataba ah y bueno a partir de esto entonces si entendemos como participación política de las mujeres indígenas como los espacios en el ámbito individual y colectivo donde la mujer reflexiona propone interactúa y participa en la toma de decisiones podemos concluir que de esta memoria política reciente el participar en las decisiones políticas públicas como mujeres es un rol natural en la comunidad pero pues esto se le tuvo que arrebatar al sistema de partidos y pues llegamos al momento de la ley de igualdad con este componente de la paridad de género y me regreso o más bien me detengo en 2019 que les contaba un poquito que en el lapso de 2006 hasta 2018 la asamblea tuvo que replegarse porque fue tanta la embestida de ahora ya no nada más de unos partidos sino que ya se sumaron otros a querer digamos que instalarse entonces fue inevitable así como la recomposición del sistema político comunitario pero la asamblea estuvo presente estuvo resistiendo ante estas situaciones este y en febrero de 2019 el tribunal estatal electoral de Oaxaca desconoció a las autoridades que fueron nombradas en asamblea comunitaria en el que se eligieron a cuatro compañeras como propietarias y sus cuatro suplentes respectivas además de los otros cuatro cargos que los ocupan los compañeros varones las compañeras mujeres que hoy en día están en funciones tienen las titulares de regiduría de educación de salud de hacienda y la regiduría de la mujer sin embargo en este año 2019 2020 el grupo que no tuvo la digamos que la confianza de la comunidad o sea no tuvo los votos suficientes en las asambleas se inconformó y interpuso su queja en el tribunal estatal en el que el tribunal en una primera instancia dijo este les quitó el poder a las compañeras mujeres ¿no? eso la sometió a un proceso de defensa obviamente bajo este este cobijo legal de la ley de igualdad en el que ya por fin la comunidad logró una igualdad natural ¿no? o sea porque aquí no fue la ley la que obligó a que a que las compañeras fueron electas sino fue un proceso natural y entonces el tribunal dice esto no sirve ¿no? así por contárselos de manera colocada obviamente hay todo un proceso jurídico en medio en el que la sala jalapada después le devolvió el poder municipal el poder a las compañeras las compañeras tuvieron que salir a marchar a hacer una pues un cabildeo y gestión ante las instancias para que considerara todo el procedimiento que cumplieron las asambleas selectivas y la asamblea general en el cual fueron electas las compañeras hasta que finalmente la sala regional jalapa y la sala federal ratificó el nombramiento de las compañeras que hoy en día están en funciones avanzamos con la siguiente por favor entonces lo que quería decirles es que Chuné en Mazatlán Villa de Flores ha sido partícipe de la vida política electoral municipal ha tenido el poder en sus manos y pues ha sido también un proceso de constante lucha aquí en las fotos un poco reflejamos el momento de la asamblea inicial del 92 donde se eligió a la primera autoridad bajo el sistema ya de asamblea donde está votando con una en un papelógrafo en la foto de arriba están las compañeras en fila esperando su voto en la foto donde está el micrófono es la la profesora este no recuerdo su nombre ahorita se me olvidó ella fue parte del comité de defensa de defensa del pueblo en el que la asamblea nuevamente pudo como posicionarse ante las instancias federales para poder obtener el recuperar el poder municipal y la foto de abajo están las tres compañeras autoridades que después de cumplir los cargos menores que son ser autoridad en su comunidad después ya fungieron como autoridad municipales hoy en día la profesora reina es regidora de hacienda en este periodo del indígena municipal avanzamos con la siguiente por favor y nos vamos al momento la siguiente lámina de cómo la radio se ancla porque yo les decía que uno de los proyectos de esta asamblea de la asamblea comunitaria pues justamente fue la radio entonces la radio un día pues es un medio que surgió de este de este momento de la lucha de la comunidad en el que pues en algún momento quizá no se miraba como un como una radio que cobijara todas las demandas sociales y colectivas de esta nueva época sin embargo este pues la radio se instaló como parte de un proyecto educativo que la asamblea comunitaria instaló en el año noventa y dos pero fue tomando dimensiones más comunitarias la radio no solo se miró como un espacio educativo sino que ya tuvo que tomar y asumir pues posturas políticas ¿no? de la comunidad porque inevitablemente la asamblea comunitaria es que va orientando la vida colectiva también de la radio entonces pues Naxinanda tiene su radio que fue nombrada en dos mil tres y la nombraron así Radio Nandia como el lugar el punto de encuentro donde se discute se dirime y se proyecta ¿no? pues hay un poquito de la memoria histórica ya de la radio en dos mil diecisiete a pesar de que en dos mil cuatro obtuvimos el título de permiso pues todo este pues todo este tránsito de instituciones porque fue primero la SST luego la COFETEL y ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones con la reforma de dos mil catorce pues ya se logró con la participación también de Radio Nandia se logró pues un reconocimiento constitucional de la radio comunitaria y la radio indígena sobre todo ¿no? avanzamos con la siguiente por favor este y pues nuestro proyecto de radio y aquí voy a intentar resolver o contestar las preguntas detonadoras de esta exposición este ¿cómo la radio participa o cómo fortalece o promueve la participación de las mujeres? El proyecto comunicativo de Radio Nandia desarrolla pues intenta desarrollar un enfoque intercultural pluridiverso en su programación con contenidos temáticos que en vivo con producciones propias independientes que se basan en cuatro ejes el primero que ha sido como el tema de toda la vida histórica es la cultura de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y privilegiando por supuesto los derechos de las niñas y las mujeres indígenas por supuesto el otro tema que nos interesa y nos ha involucrado en todo este tiempo ha sido el tema del medio ambiente o el cuidado de la naturaleza la salud que parte no de la salud vista desde pues desde las políticas públicas sino como la salud comunitaria empieza a renovarse a revitalizarse y y es una alternativa a los sistemas de salud que pues pocas veces funcionan aquí en nuestra comunidad y el tema de educación que también por darle este título pero que tiene que ver con toda esta memoria colectiva la cosmovisión los valores identitarios de esta comunidad mazateca que a través de la radio y a través de su memoria histórica de lucha tiene que que seguir hablando tiene que seguir revitalizando esa esa identidad que para hoy en día para todas las personas en la comunidad es una es una preocupación porque estamos inmersos pues ya en otro contexto más como de pues influencias que llegan a través de los medios de televisión de las redes sociales como los jóvenes ahora interactúan en estos medios y que no necesariamente son los valores de la comunidad los que se promueven en estas en estas plataformas entonces son temas más que siguen siendo la preocupación de pues de muchas personas en la comunidad el reto es cómo cómo nos vamos fortaleciendo este pues a través de este proyecto que es la radio avanzamos con la siguiente y aquí nos vamos como en los últimos momentos de la exposición donde decía que se no llamemos como la memoria histórica política nuestro contexto actual ubicamos o traté de ubicar cómo nos miramos las comunicadoras por lo menos de Radio Nandía en el tema de la participación política cómo lo miramos a nivel regional y y ahora nos vamos concretamente a la radio ¿no? ¿Qué papel cumplen las redes comunitarias indígenas? Yo voy a hablar por las indígenas las indígenas las indígenas tienen otros digamos que otras particularidades en la promoción de los derechos políticos y electorales de las mujeres bueno primero decirles que pues la comunidad tiene derecho a acceder a la información oficial pública que emana del quehacer del Estado y sus políticas públicas creo que eso es lo primero lo segundo es que la radio brinda el espacio para contrastar y analizar el contexto político económico y social que afecta a toda la comunidad ¿no? La radio a través de su agenda política comunicativa privilegia la reflexión en colectivo de las problemáticas que enfrenta como comunidad indígena esto pues nos coloca también a que tenemos que hablar sobre discriminación sobre las políticas de separación y asimilación del modelo occidental que pues en todas las estructuras de poder se manifiestan ¿no? y en todas las instituciones hay un pensamiento propio que es parte de la cosmovisión y que se enfrenta en todo momento a la influencia del sistema patriarcal ¿no? Proponen narrativas radiofónicas que se basan en su cosmovisión el respeto a la persona la ayuda mutua el conocimiento del cosmos hay matemáticas propias la cuenta de tiempo la interpretación de los sueños la enseñanza de la lengua propia y en un nivel más avanzado pues se proponen narrativas con perspectiva de género intercultural que esto pues es un yo aquí lo anoté como un reto constante porque para hablar ya para hablar en radio para que la radio proponga temáticas que ya tienen este componente de la perspectiva de género tenemos que regresarnos un poquito a toda esta memoria histórica pero basándonos siempre en la identidad de Nashinanda entonces como son dos ahora sí que dos cosmovisiones ¿no? la cosmovisión propia que tiene también sus sus preguntas sin respuestas porque recuerden recordemos que en la línea de la vida como diría nuestra hermana Lorena Capnal pues hubieron en esta línea o en este esta línea de la vida la vida hay cosas que no conocemos porque la misma la misma historia la cortó y entonces no podemos recuperar cómo realmente era o funcionaba en nuestra sociedad de las ciudades indígenas en su origen entonces hay especulaciones hay análisis que se han hecho de que pues sí al final si eran sistemas patriarcales pero o sea cómo saberlo realmente ¿no? entonces es una lucha constante que tenemos y usamos esta teoría de género para tratar de interpretar y reinterpretar y de reencontrarnos pero a partir de la identidad y la cosmovisión propia de Nashinanda ¿no? la siguiente ¿cómo y de qué forma operan las radios comunitarias para analizar y nutrir posibles narrativas de transformación para la participación política de las mujeres ¿no? indudablemente que nosotras al menos en Mandía traemos a cuestas esta memoria política histórica que no podemos dejarla al lado tenemos siempre presente y las compañeras nos lo recuerdan los compañeros las compañeras es algo que está presente en la vida que no podemos dejar de lado todo ese momento de lucha de pues personas que fueron asesinadas que dieron su vida por este movimiento muy local pero que se sumó también al movimiento nacional ¿no? entonces le apostamos a una epistemología propia como una ruta pedagógica que que en este proceso de formación de comunicadores comunitarios que ahora ya encontramos la palabra en mazateco que es el hacedor de la palabra recupere toda esta memoria tenga presente siempre por qué surgió la lucha de la comunidad por qué la radio está inmersa en este proceso político de la comunidad mazateca y cuál es la mirada que tenemos en lo futuro de que queremos preservar lo bueno digamos que lo identitario que nos permita sobrevivir como sociedad indígena como comunidad indígena que convive de una manera respetuosa con la sociedad nacional entonces para eso tenemos esta propuesta epistemológica que está en por el tema de la pandemia pero que pues estamos terminando esta pues este diseño pedagógico que en lo futuro pensamos va a recuperar todos estos elementos históricos políticos de las mujeres de los hombres de los niños de las niñas que han dejado su semillita en estos 20 años de Radio Indandia y eso pues nos va a permitir pues el manejo el uso de la tecnología de la radio este porque hablar de radio no nada más es abrir y cerrar el canal de mi micrófono sino es tener todo un conocimiento mínimo técnico funciona el transmisor la línea de transmisión que es el cable el sistema eléctrico el internet o la internet este todas estas tecnologías de comunicación cómo nos vamos adaptando a ellas cómo nos las vamos apropiando y cómo le vamos demandando al Estado mexicano que las comunidades tenemos derecho de tener estas estas comunicaciones a costos accesibles porque traer internet aquí a Mazatlán Viede Flores y hoy en día que estemos aquí interactuando a través de este medio es un logro que debemos de agradecer a toda esta lucha colectiva porque si no o sea se hace más complicada la acción obtener recursos para traer las TICS a las comunidades y pues Mazatlán Viede Flores con sus 63 comunidades pues hoy podemos decir que está conectado al 50% porque ya hubo una empresa por acá que se instaló y ya nos da el servicio de telefonía celular pero todavía nos falta porque esa brecha digital en la que estamos carece de luz al principio y otros otras demandas que ahorita no son tema pero bueno entonces esto también esta epistemología nos va a permitir pues usar y manejar los métodos de investigación de información oral y escrita como una manera de elevar los contenidos de nuestra programación y pues apostarle a que si bien no somos profesionales de academia egresados de universidades pero si tenemos la oportunidad aquí en nuestra comunidad de formarnos como chilien y el conocimiento uso y manejo del lenguaje inclusivo con perspectiva intercultural de género esto nos coloca como en el mundo mundial por decirlo así porque no podemos nada más quedarnos en lo local tenemos que interactuar con el mundo hoy en día con la internet nuestra página que está en construcción por cierto pues nos permite estar en cualquier lado del mundo entonces si no nos apropiamos también de los lenguajes nuevos que surgen la inclusión de todas las personas de todos los géneros en el mundo de personas pues también nos vamos quedando pues vamos replicando esas esas formas de opresión o de sí no de opresión que que criticamos la siguiente por favor y ya con eso vamos terminando aquí está la portada de nuestro libro que todavía no se edita este espero que pronto les podamos dar la la sorpresa de presentarlo pero pues es parte del trabajo que hemos estado haciendo los últimos seis años con esta epistemología en el que se ha sumado gente solidaria a compañías académicas que hicieron su tesis aquí en en nuestra comunidad con la radio y que derivado de eso este pues estamos ahorita tratando de cohesionar este proyecto no que que esperando pues que con la pandemia o con esta nueva normalidad pues nos haga también mutar de formas de de cómo nos vamos a organizar porque hoy en día pues con toda esta situación no tenemos no hay posibilidades de reunirnos entonces hacer talleres masivos pues no está permitido entonces le hemos apostado al acompañamiento unilateral este o máximo de cinco o seis compañeros que empezamos justo con los operadores las operadoras que actualmente estamos en la radio pero bueno ya les contaremos que sí avanzamos con la siguiente por favor y al final cómo podemos fortalecer a las radios comunitarias indígenas e indigenistas para que sigan promoviendo la participación política de las mujeres el acceso a derechos y erradicar la violencia política en razón de género son muchas cosas y me asusta un poco esto porque yo creo que la expectativa de la radio es demasiada pero vamos pasito a pasito primero lo primero y eso es parte de nuestras como diez demandas que le extendimos le hicimos extensa a este gobierno actual el gobierno de Andrés Manuel que el gobierno de México mantenga una relación directa con los pueblos y comunidades indígenas y en el caso que nos ocupa sea directamente con los responsables de la radio esto porque pues ha habido procesos de criminalización de estigmatización de desvalorización de lo que hace una radio comunitaria o una radio indígena entonces necesitamos un diálogo directo con el gobierno de México que conozca cuál es el trabajo que hacemos y cuáles son las demandas específicas en cada comunidad donde existe una radio indígena lo segundo es que existimos pueblos y comunidades indígenas que en uso de este derecho y manifestado en el artículo segundo apartado B ahí viene un poquito la redacción necesitamos pues que ante ello que el gobierno o alguna institución del estado mexicano cese la criminalización de estos colectivos indígenas porque hay comunidades que tienen su radio indígena pero que le han apostado a no transitar por el lado institucional porque bueno ese es capítulo de otra historia pero han preferido decir somos antena libre nuestro territorio se dejó de escuchar un poco Lupita tu audio les decía se están operando sin perdón no se había dejado de escuchar un poco pero fue muy rápido regresó muy rápido del audio muy bien gracias les decía que este punto donde siguen criminalizando el trabajo de las comunicadoras y comunicadores indígenas esto ha trastacado también a las comunidades donde han han estado hostigando a los comunicadores el segundo punto es garantizar que los contenidos que se producen y transmiten los medios públicos y comerciales no discriminen no segreguen no folcloricen no estigmaticen la imagen ni las mujeres de los hombres y los pueblos y comunidades indígenas en general sabemos que existimos como radios indígenas con nuestra propia agenda con nuestra propia identidad pero es inevitable que hoy en día tú prendes el televisor y la imagen que proyectan de quienes somos indígenas es hoy en día es tremendamente deplorable lo otro es el protocolo de consulta para pueblos y comunidades indígenas para la distritación en el ámbito federal uno de los criterios establecidos por la corte interamericana es el consentimiento esa es como la primer yo creo que tendría que ser como la primer demanda y la radio indígena promociona las acciones del INE pero esta deslegítima se queda deslegitimada cuando no garantiza la ciudadanía el acceso pleno y conforme a derecho de los servicios que le corresponden y les pongo ejemplos aquí anoté tres de los que yo me acuerdo ¿no? por un lado la radio tiene para bien y para mal tenemos la obligación de transmitir toda la información del INE de acuerdo eso para mí no tiene ningún conflicto ¿cuál es el punto aquí? que la información viene o nos la mandan solo en español ¿no? y no hay como políticas que nos permitan a las radios tener acceso a recursos para hacer la labor de interpretación pero no nada más la interpretación sino tiene que haber todo un proceso de acompañamiento del INE porque es información técnica es información que se tiene que interpretar o entender desde desde un nivel de derechos ¿no? entonces queda corta cuando solo laímos en español y es ahora sí que a criterio de cada radio si quiere hacer la labor de interpretación eso no tendría que ser así luego ahí pegadito viene la información de los partidos políticos no hablemos de eso es terrible pero bueno lo siguiente es el otro ejemplo es de las jornadas de credencialización de Mazatlán Vía de Flores a Teotitlán de Flores Magón que es el punto donde está el próximo ¿cómo le llaman? la junta distrital o donde está la oficina del INE donde tú puedes hacer tu trámite son tres horas entonces vienen las jornadas de credencialización pero de un padrón de 500 personas que necesitan renovar o actualizar su credencial del INE solo traen un número determinado de lugares entonces la mayoría se queda sin tramitar su INE y vete córrele hazle como puedas gástalo un dinero innecesario cuando es un derecho tener su identificación oficial y por último el tema de la distribución de casillas geográficamente inaccesibles el último proceso en el que yo participé como funcionaria del INE hubo compañeros compañeras que tenían que votar aquí en la casilla del centro y así mágicamente ahora los tenían que mandar a tres horas de distancia a otra localidad a otro municipio o sea eso es no es aceptable no es no es permitido geográficamente porque las personas en vez de acceder a ese derecho va a un retroceso enorme y ya con esto termino no sé si agoté mi tiempo discúlpeme si me extendí por favor estamos justas Lupita yo te pediría que ya fuéramos cerrando para dar paso a una una sesión muy breve de preguntas y respuestas porque la compañera Zenaida ya está conectada entonces pues para respetar también un poquito los tiempos vale pues ya con esto terminamos compañeras compañeros compañeres estas tres fotos para mí simbólicas las autoridades municipales actuales en funciones el evento del 8 de la mujer el 8 de marzo día de la mujer que por primera vez se llevó a cabo acá con una conciencia plena de por qué el 8 de marzo y el de abajo que es el programa de mujeres que las compañeras regidoras tenemos actualmente en la radio y con eso termino muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Lupita la verdad es que se queda bien corta la experiencia que nos has compartido está increíble toda la información y la experiencia pero yo creo que nos quedamos con ganas de saber muchísimo más sobre el proceso que han tenido desde Radio Nandía el mismo proceso que tú misma has llevado para construir este liderazgo que ahora tienes y que sin duda ha permeado en la comunidad te agradecemos mucho me parece que no hay alguna participación por el momento yo lo único que te preguntaría Lupita es nosotros estamos trabajando esta serie estamos trabajando sobre la difusión de nuestras voces cuentan y desde tu experiencia desde la radio ¿cuáles son las vías o cuáles serían las formas idóneas para hacer llegar este material a las comunidades a través de sus radios perdóname me perdí ¿cuáles materiales te requieres? perdón los que estamos generando desde nuestras voces cuentan desde este proyecto claro ¿cuál sería esta forma? quizás no sea como un modelo pero sí ¿qué nos recomendarías tú para que inclusive no solamente el material que sale a partir de nuestras voces cuentan sino que hay materiales que ya están trabajando desde otras radios y que nos gustaría empezar a generar esta red de compartencia de los contenidos pues mira yo creo que lo que ha funcionado históricamente ha sido el trabajo en red ¿no? y ahora sí como iba la palabra en sus inicios de boca oreja entonces aquí lo que decimos no vamos a esperar a que alguien nos venga a organizar ni que vengan a decirnos miren aquí está el material yo creo que si en este grupo que estamos habemos comunicadoras habemos radios y estas radios a su vez se vinculan con otras redes con otras radios con otras compañeras con otras colegas nosotras tenemos que ser las primeras replicadoras de esos materiales o de estas experiencias que se van agrupando en estos materiales y particularmente en la radio lo que hay que hacer es pues nada más compartirlo y yo creo que cualquier radio comunitaria radio indígena que que tenga como compromiso promover no solamente la participación de las mujeres sino que en su agenda estén los derechos colectivos pues tendría que ser un un material de importancia y de interés ¿no? por mi parte nosotros estamos nosotras nosotros estamos dispuestos a a transmitir el tiempo necesario porque esa es otra cuestión ¿qué tiempo le destinas a una difusión de ciertos materiales? a veces a lo mejor este por los tiempos o porque hay otros compromisos de temas o agendas pero creo que si podemos encontrar durante el año un momento específico en el que sea un tema constante y permanente ¿no? entonces el trabajo en red es lo que a mí por ahora me provocaría gracias muchas gracias Lupita tenemos una intervención aquí que nos están pidiendo la palabra Ana adelante Ana muchísimas gracias hola buenos días muchas gracias yo quería preguntar si la guía está como para el público si la podemos adquirir o algo así y también me interesa mucho el punto de saber AMLO cómo les está ayudando en dónde va la propuesta porque si es verdad que tiene el gobierno que apoyar todas sus iniciativas y me gustaría pues saber bien en qué en qué va en qué paso va qué procesos siguieron y tal porque pues no 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 mucha gente lo hace bueno muchas gracias y felicidades por la ponencia gracias pues mira creo que tocaste el callo Ana tocaste el callo qué te puedo decir ha sido muy complicado este gobierno porque yo creo que voy a dar una lectura así a lo mejor muy muy corta no pero todo lo que se generó lo que se logró ahora sí que en el régimen anterior no está bien visto por la 4T entonces en este afán de de recomponer de como esta mirada de deshacer y rehacer nuevas cosas nos llevan ahora sí como coloquialmente decimos nos llevan entre las patas y ha sido muy difícil debo decirte que se pueda entablar un diálogo con las con las instituciones para exponerles para hacerles saber cuáles son las dificultades que hoy en día todavía enfrentamos con los expedientes con los trámites y no se diga con los recursos ¿no? en 2014 que yo les hablaba de la reforma de telecomunicaciones todavía con el presidente Peña Nieto pues no fue un no fue un logro de Peña Nieto fue un logro del movimiento de comunicación que se haya reconocido expresamente la radiodifusión comunitaria e indígena en el ámbito constitucional y con ello pues la posibilidad de tener la reserva por ejemplo del 30% del espectro en lugares donde los lugares donde está saturado el espectro y tienen que reservar el 10% para las comunidades indígenas por ejemplo lo otro es el acceso a los recursos a través de la publicidad oficial que este capítulo todavía no se resuelve seguimos con el mismo esquema anterior nos siguen tratando como una pyme como una empresa de comunicaciones en la que tenemos pues obviamente las obligaciones fiscales que derivan de todo esto pero ha sido complicado porque pareciera que tampoco hay una política clara con respecto a las a las radios comunitarias e indígenas aunque el presidente ha dicho sí todo el apoyo a los pobres todo el apoyo a las comunidades indígenas pero lo cierto es que cuando pedimos citas o reuniones con con este su personal que está a cargo de comunicación social pues nos dicen sí aquí está mi teléfono incluso pero nunca responden ahora hubo un proyecto bueno está en curso todavía el diseño de las políticas públicas a través de la unesco y otra institución internacional en el que involucraron a radios comunitarias a radios indígenas pero ahí lo que nosotros como radio en andiades dijimos es que no nos tienen que meter en el mismo cajón a las redes indígenas porque hay demandas hay situaciones específicas que tienen que ser tratadas con cada radio entonces lo más que logramos por ahí hace un año hace como un año fue que abrieran una mesa donde estuvimos los concesionarios de radio indígena pero solo fueron dos horas cuando todo el proyecto de unesco y gobierno del gobierno federal tuvo una duración de como un año pero solo una mesa de dos horas eso no es posible y si nos dijeron si intégrense incorpórense pero no es como yo me incorporo a los demás es como si yo me asimilara es esta política de asimilación de la que yo les hablaba no necesitamos un diálogo directo entonces si respondo a tu pregunta Ana Azuela pues no no ha sido no ha sido fácil hoy en día todavía no tenemos un canal de comunicación construido con el gobierno de Ángel muchas gracias y me da muchísima pena escuchar eso pero qué bueno que lo hacen no pierdan bueno perdón que los sacan los consejos pues no pierdan el hilo y pues hay que seguir pues presionando porque pues es derecho y si lo está ofreciendo pues debe de cumplirlo muchísimas gracias y mucho ánimo adelante gracias a ti Ana buenos días buenos días a todas gracias gracias Ana gracias Lupita y justo es honor encontrarnos en estos espacios de discusión en estos espacios de reflexión pues también abonan a la construcción porque desde mi punto de vista fortalece no solamente la construcción de estos derechos políticos y electorales sino el propio movimiento de las radios comunitarias aglutina un poco más los esfuerzos y se perfila ¿no? a seguir haciendo un músculo poderoso y poderosa para para seguir impulsando la labor de las radios te agradecemos mucho Lupita la intervención y la participación te invitamos a que formes parte pues de esta iniciativa del chat nacional que tenemos en